hola a todos nuevamente bienvenidos al canal de filósofos 777 y no se imaginan quién es amaneciendo protestando el día de hoy nada más y nada menos que en altamira así es nada más y nada menos el día de hoy están en la calle los pensionados muchos de ellos chavistas maduristas que se encuentran personas de la tercera edad que se encuentran molestos porque lamentablemente pasó lo que se esperaba nicolás maduro y sus mentiras les prometió pagarles parte de ese millón ochocientos esos mil ochocientos soberanos que no cayeron no hubo pagos el día de hoy los ancianos desde tempranas horas en caracas se fueron a los bancos a esperar que abrieran para pagarles y ahora tarde de la mañana más o menos ahora de las 10 de la mañana comenzaron a decirle no no hay plata el banco no va a abrir no tenemos real para pagar y eso pues ocasionó que los ancianos trancaran la calle en altamira a la altura de la avenida francisco de miranda presten atención al siguiente vídeo ya volvemos donde bueno ciudadanos de la tercera edad están cerrando el paso en altamira a la altura de la avenida francisco de miranda en reclamo por supuesto por bueno el pago de su pensión señor buenos días me indica su nombre ángel bastida ángel bastida me puede indicar por qué están protestando acá bueno estamos protestando porque a nosotros nos engañaron porque el presidente nicolás maduro dijo que nos iban a pagar la pensión el día sábado verdad entonces mucha gente aquí no tiene pasaje no tiene como con que comer y entonces todo el mundo se levanta temprano hace su cola decentemente como todo el tiempo de madrugada y mira mira con lo que nos salen que los bancos no van a abrir bueno como les parece esa es la realidad pues lo repito esto desgraciado le quedan poco tiempo a esta gente le queda poco tiempo porque porque ellos van a empezar a fallarle a todo el mundo el descontento que se va a crear que se va a generar junto con los militares los militares ganaban por por decreto según padrino lópez y todo lo que ellos habían firmado ganaban ocho sueldos mínimos ese decreto permanece ahora lo ahora resulta de que no quieren pagar lo que establecieron por decreto porque tendrían que pagarle a los militares de rependiendo de su rango si establecemos que el sueldario mínimo en venezuela si cobraran el sueldo mínimo y el equivalente son ocho sueldos mínimos entonces tendrían que pagarle 14 mil 400 soberanos a cada militar entonces ya padrino lópez dijo que no que no se hicieran a la idea que le iban a pagar eso 14 mil 400 soberanos para que sepan exactamente cuánto es en la módica suma nada más y nada menos que de un billón cuatrocientos cuarenta mil bolívares fuertes un billón cuatrocientos cuarenta mil bolívares fuertes bueno por eso le digo hay maestros médicos enfermeras médicos cubanos todo el mundo que está esperando el nuevo incremento y estaba feliz y no sé si esa ese pote de humo lo hicieron para para emocionar bueno hubo el levantamiento este de la de la oferta del ahorro para que la gente saliera a comprar ellos se imaginaron que todo el mundo saldrían bandadas a comprar el papelito ese del oro con un código qr y listo ya porque el oro no se lo lleva nadie el oro va para supuestamente para el banco central de venezuela pero cuál oro cuál oro si venezuela no ha respondido absolutamente nada ellos no han respondido de dónde se llevaron las toneladas de oro cuando estaba vivo chávez que unos dicen que se lo llevó para china otros dicen que se encuentra en cuba el caso que se desapareció esa plata entonces nadie cree en esta gente ni los mismos chavistas ni los mismos maduristas van a invertir en el oro entonces como no tienen real están fregados entonces no tienen como ahora respaldar eso y ese aumento para la parte de los empleados del gobierno la parte pública cómo le van a quedar a los policías a los bomberos a los maestros enfermeras ahí es donde viene la cosa señores así que aprender la calle porque eso es lo que queda calentar las calles y listo llegará el momento cuando suene el clarín todo el mundo se dará cuenta y fuera de una sola patada a esta gente es lo que yo creo bueno a trabajar si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y comienza a organizarte con tus vecinos porque vamos para la calle por no coincidencia Gracias por ver el video.